Fierro, viejones y viejones, esto se baila sabrosito y de cartoncito, dice viejo ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar Ya no te mojes los labios ni me insinúes tus ganas Eres tan bella y sensual que no sé si me iré ahora mejor después Y yo que te llevo a morir Que importa si es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus celos de mujer Que sientes cada vez que me voy Cumbia, viejo, esto se baila y se goza Esa es viejona Y dice Uno, dos, uno, se va Y otra vez Su compa Javier Flores Mientras me he visto otra vez Tú me preparas con tete Y espero siempre escuchar esa mentira Consuelo que no me dejes marchar Confía que te acercas a mí Y debo de tus manos el deje Eres tan bella y sensual Que no sé si me iré ahora mejor después Y yo que te llevo a morir Que importa si es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus celos de mujer Que sientes cada vez que me voy ¡Ey! Cumbia, viejo Sa, sol Y sa, sol Esa viejona Viejo pa' que lo va a ser y disfrute Dice Uno Y dos Y un Dos Usted va ¡Ey! Ay, quedamos viejos ¡Fierro! ¡Fierro!